Cerca de la Escuela de Bellas Artes, en pleno centro de Ocaña, la comunidad sorprendió una pareja de ladrones, al parecer de nacionalidad venezolana, que minutos antes habían cometido un hurto en el sector. Aunque los vándalos intentaron buscar refugio y esconderse en viviendas aledañas, fueron interceptados por la comunidad y acto seguido entregados a una patrulla de la policía. Nosotros cuando llegamos realmente lo que buscamos primero es la seguridad de las personas porque la gente estaba un poco alterada y entendíamos la situación, entonces después que las damos estaban ingresando algunas viviendas para robarse algunas cosas, fueron encontradas en esas viviendas por lo cual pudimos hacer la retención de las mismas. En este momento pues estamos esperando que las personas que hayan tenido algún robo puedan poner el denuncio para poder también meterlo dentro de la investigación y poder seguir con el proceso en contra de estas personas. Se espera que a través de los videos divulgados en las redes sociales la comunidad los reconozca y en caso de haber sido víctimas de su accionar, interponer la denuncia para de esta manera reunir argumentos sólidos que conduzcan a su judicialización. Bueno, esta pareja nosotros llegamos, encontramos que la comunidad obviamente hace la retención de estas personas bajo el supuesto que hayan sido los accionantes de un hurto, estas personas nos las entrega, nosotros hacemos toda la investigación y las dejamos ante la Fiscalía General de la Nación con los datos. Digamos que en este momento están llevando todas las actuales contra estas personas y estamos esperando que la Fiscalía haga las propias audiencias para verificar se les dan orden de medida intramural o detención domiciliaria o libertad, pero con el consiguiente permanencia del proceso judicial que se lleva a cabo en contra de ellos. La comunidad espera mano dura en los procesos judiciales para que no recobren la libertad, pues de hacerlo lo más probable es que sigan delinquiendo, afectando a la comunidad.